Somos su pueblo y ovejas de su rebaño Somos su pueblo y ovejas de su rebaño Aclama al Señor tierra entera Servida al Señor con alegría Entrada en su presencia con víctor Somos su pueblo y ovejas de su rebaño Sabes que el Señor es Dios Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Somos su pueblo y ovejas de su rebaño El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Somos su pueblo y ovejas de su rebaño Somos su pueblo y ovejas de su rebaño Somos 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 su rebaño Gracias por ver el video.